Pues bien, empezamos aquí, Garu Morrocoyon En el primer escenario, un Small Battlefield Vamos a ver que tal le va a Garu en este Pox contra Robin Wow, lo tiene super presionado Creo que a Robin le cuesta muchísimo este matchup Garu es extremadamente rápido y eficiente con ese Pox Entonces no le da chance a Morrocoyon de hacer las cuestiones que normalmente hace de mantenerse a rango Sin embargo siento que le iría mucho mejor con un Falco Oh no, pero este Pox está rotico, ¿no? No le está permitiendo hacer nada Bueno, le dio el Center Stage y lo recuperó raramente Rapid ya para sacarlo otra vez del escenario No, un Fern El otro, este H-Attack no lo entendí muy bien Raro que Morrocoyon no lo castigó Oh, un Bakker Robert Trow Ahí estaba buscando, imagino que un Bakker Otro H-Attack, nadie castigó a los H-Attack aquí Forward Teal Estamos viendo a ver un Forward Smash, imagínate Maldi hay en ese golpe Y el primer Stock, el First Blood, se lo lleva Morrocoyon No, pero Garu contrae a ti mismo Rápidamente con un clásico Nerox Smash Vamos a ver Ok, un poquito de porcentaje con un par de lasers Te Garu Muy bien, empieza el Vortex Morrocoyon sale con un clásico Down Air Del Vortex Doble fueguito allí Ayayayay, ayayayay, dash attack Muy buen Fer Garu intentó agarrar el ítem No le castigó el Ramantis A Morrocoyon muy bueno Excelente Opsmash Siento, siento, siento Terriblemente que A Garu le está yendo mucho mejor En el En el Winner's Final Con Falco Sin embargo No lo culpa por utilizar a Fox Como primer pick Puesto que Dentro de todo Fox Creo que tiene un muy buen macho Aquí Lo que pasa es que Bueno, Morrocoyon es un jugador De otro calibre Hace otras cosas Y está preparando otras cosas Sin embargo También está que Garu Bueno, tiene Todo un set de ventaja Entonces puede darse el lujo De probar ciertas cosas Solo que bueno Darle un set de ventaja a Morrocoyon Está complicado O ese Down Air Un poquito más abajo Lo habría pegado Vaquer Garu no logra cerrar el stock Buen roll Y otro roll para atrás Pero Morrocoyon no tuvo miedo Ayayayay Casi le pegan uno a otro Eh, que buen Down Smash Y que buen Parry Es Down Smash Muy buen Air Lo busca instalar todo De matar a un Vaquer Pero el Vaquer De Morrocoyon salió antes Aparte que es eléctrico Uh, tremendo Up Mertigaro con 110% Logra devolverla Ahí un Spot Touch Logra Ok Un Air Muy bien Digo un Fair Digo Otro H-Attack Que no castiga a Morrocoyon Otro H-Attack O-Per O-Per Empiezan las cadenas Le hizo Air Touch Oyeayay Otro Down Smash Wow Garu Garu se está recuperando 70-120 Nada más le han hecho Un golpe Un contacto a Garu Dos Tres contactos Ah Cuatro contactos Y este dolió bastante Un Tilt Ok Muy bien Dash Attack Dash Attack No viene de Morrocoyon Nair 145-86 Esto sigue estando muy cerrado Aparte que es un Foxconn Rage Oh Casi, 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 casi Muy bien Ese Nair pudo haber sido Un Opsmash No sé por qué no lo busco Le tuvo miedo Dash Attack Saltó a ver qué hacía Un Mumbaker Ese día Y casi Mata a Morrocoyon Uh Excelente Nair Vamos a ver Si lo lo Oh Ese Opsmash Sentenció a Garu Lamentablemente No estaba en rango El primer juego Ah Para Morrocoyon No, no, recordemos Que Morrocoyon Tiene que ganar Cinco juegos más Mientras que Garu Solo tiene que ganar Tres Un Opsmash 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 Bueno, Carlos, repito el Fox Sin ningún tipo de miedo Oh, qué buen Que buen nerd, Dautil, Fer Wow, lo tiene mucho en el borde Morrocoyot logra salir con ese grab Pero no saca mucho, 17% nada más Garo tiene 58 Buen Dautil, oh, eso puede ser un reset En Ramantic no pega Forvertil, otro Ash Attack Garo está confiando en que Morrocoyot va a tequear Entonces no está intentando hacerle ningún tipo de reset Sin embargo, siento que debería estarlo buscando Oh, Fer, oh, Troper ahí, oh, Troper Tiene espadita chiquita, lo busco cuando se ataca, a ver si notaba Oh, a Garo le faltó valor allí Le faltó un poquito de valor para tumbarlo Pero yo lo tenía puesto que estaba en el erdox Oh, estaba trayendo Un roll para adentro No se lo dio, Morrocoyot Muy buen backer Cuidado Garo Down Smash Oh, tremendo backer Y cae del stock, muy bien Garo empieza ganando este Con el Fox Sin embargo, 83% no es muy safe Este macho Mucho menos 97% Vamos a ver qué tanto crédito extra logra Garo sacar De aquí hasta ahorita no ha sacado nada el crédito extra Oh, cayó en la trampa Ay, 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 casi le pegan Ok, Optil, Optil Acelerdox Otro NER Ajá, Grab 45% de crédito extra Está muy bien Oh, Morrocoyot Faltó Falló el follow up Le permite tequear y lo deja Un backer Down Teal Backer 26, mira Muy bien Garo logra el stock sin perder el suyo Tiene Morrocoyot contra las cuerdas Ok, un au pair Quita el primer stock de Garo Sin embargo, tener dos stocks para trabajar Como Fox es muchísimo 50%, 59k Pequeño porcentaje se acumula O ayuda un poco A la labor de Fox Puesto que Fox mata con muchísima facilidad De ver pequeños golpes Excelente Ahí cargando un poquito más de porcentaje A punta de lasers 83, 91 Ya esto es un kill percent Excelente up smash por parte de Garo Sin embargo, aún no logra solidificar esto Ajá, muy bien Morrocoyot Está buscando cosas bastante sucias Se saltó Excelente up tilt Sale en una dirección extraña Garando un poquito más 125 El próximo hit fuerte de Fox mata Véase este up smash Se acabó, vamos 2-1 por The Garo 1-1 Corrijo por The Garo Seguiste la posibilidad De que Garo por fin tumbe Morrocoyot Vuelven a Small Bad Delphins Garo se queda con su Fox Morrocoyot A Bouncer Por supuesto Este matchup es muy difícil para Fox Te cuesta demasiado matar a Bowser Sin embargo Si Garo logra portarse bien Puede conseguir cosas maravillosas aquí Pero bastante complicado Contra un jugador como Morrocoyot No tiene 54% Up tilt 68 Ya este skill% para Uh, muy bien Muy buen up tilt 82 Podía seguir la cadena Tuvo miedo Muy buen nerd Otro desatac Aún lo puede seguir buscando Un excelente vaker Morrocoyot Un pin instantáneo Backthrow Obviamente ninguno de los throws De Fox va a matar Muy buen grab 132 Oh, yo 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 Y casi Oh, excelente Forward Smash Seguegaru Tiene toda la intención De ganar Un up tilt sólido Por parte de Morrocoyot Para un backer Pero no logra A ver cuánto De crédito extra saca 100 Oh, listo Morrocoyot Estaba preparado Para ese SID El 40% gratuito Es Bowser Frame trap Oper Fair Oh, Dios mío Otro stock para Morrocoyot Está muy complejo Siento que Fox tiene que hacer muchísimo trabajo Para poderle sacar Un stock a Bowser Y Bowser Y Bowser Y Bowser Con poquitas cosas Logra quitarle los stocks a Fox No tiene que hacer mucho esfuerzo Solo unas pequeñas victorias Neutral Muy buen backer El juego Aquí queda todo Otro 40% gratuito Uy, uy, uy Eso fue un regalo Llegaron a provecho Muy buen stall Por parte de Morrocoyot Muy buen up beat Un fair Vamos a ver Qué más busca Uy, lo angula Excelentemente Mendo Morrocoyot Otro fair Don Erk Lo saqué peligro Un backer Que pareciera Poder matar Ah, se mató De ahí no vuelve Dos, uno Pobordo Morrocoyot Este es el momento del cambio Aquí debería venir Falco Por supuesto Lo esperábamos Ok Morrocoyot aprovecha Y cambia A Wario Sabiendo que venía Falco Este macho Va a ser muy interesante Para Fox Siento que tiene oportunidad De muchos combos Pero es súper volátil Cortesía el WAP Ok, un dash attack Le gana otro Otro dash attack Oh, ganó en loop beat De Fox Un air Muy buen salto Por parte de Garu Otro dash attack Ok, Garu logra Recuperar center stage Ahí viene Oh, está muy abajo Ese Wario Ese Wario No se recuperó Primer stock Va para Garu A punta de 5 terror Sacó eso Un OP Muy bien Muy buen Mer Garu Garu Conserva aún Su primer stock 14% Bueno 13% Ah, ya listo Se acabó 13% De crédito extra No es mucho Esto está Pretty much even Ajá Garu con los resets 56% En este pequeño combo Y continúa 70% Perfectamente Garu puede quitar Este stock Si mantiene El momentum 77% Y nada más Para cambio Un 5% 85% Ya está Un kill percent Empieza el vortex De Wario Pero no confirma Nada Uy, un pequeño Waft 75% Que no mata Imagino que Morrocollo esperaba Que ese waft Lo mandara Para el otro lado Optimus no mata Un 117% 126% Ya para este punto Este kill percent Uh, excelente Reacción Por parte de Garu Creo que Garu Perfectamente Pudiese Cerrar este juego Forward throw Muy buen 6-bin Por parte de Garu A ver 13% 32 Garu está sacando Mucho crédito extra De aquí De este stock 113-61 Uy, uy, uy Y ese wafer Casi cierra Más aún La diferencia 91 Ya por este punto Wario está en kill percent No tiene moto Oh, lamentablemente El 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 Shine Manda Wario Hacia el escenario En lugar de mandarlo Hacia afuera Ayuda Sin embargo Va Garu Y cierra el juego Pues bien Ahora 2-2 Vamos a ver Qué va a ocurrir Aquí Que pudiese ser El último juego De Morrocoyó O bien Podiese ser El inicio De otro set Para Garu Aquí el pick De personaje Es súper importante Yo opino Que Garu Debería ir Directamente A Falco Exactamente Y poner A Morrocoyó A escoger Qué va a ser Con su existencia Un Robin Me parece Un buen call Este macho Va a estar muy cerrado Y pudiese definir El resto del torneo Y muy probablemente El resto de la season Muy buen combo Empieza la cinemática De Y empieza la cinemática Dios mío 75% de cinemática Para Falco Para Garu Sefero Un poco En 6 Muy bien Muy bien Oh, excelente Vaquer Pudiese quitar Este stock Sumamente rápido Vamos a ver Si Garu Logra quitar Este stock Extremamente rápido Outthrow Morrocoyó Se sabe El DI Así que lo hace Se adentro Para evitar El backer Grab A Zenair 45% Trata de capturar Garu Garu Pero no lo logra Con un off El primer stock Para Garu 45% Nada más En su personaje Y empieza La segunda cinemática De la cual Sale Morrocoyó Con un fair Un otro fair Tratando de cazar Un nero fair Ya le quedan Dos cargas Nada más De la Levinsworth A Morrocoyó Oh, muy buena reacción De Side B Excelente 50-92 Aún tiene su stock Recordemos Que esto sigue 3-2 Es cada porcentaje Que se que Garu Es muy bueno Es una excelente ventaja Está 60% Morrocoyó No logra No logra Entrarle a Garu 69% Está en el porcentaje Rápidamente lo sacó 71% Va un au pair No mata 93% Pero el próximo golpe Que haga Falco Va a matar Uy, excelente Espera, espera Morrocoyó 93% Otro perro Que no mata Malvada del fil Haciendo de las suyas Uy, uy, uy Con mucho miedo Oh, excelente Morrocoyó Por parte de Falco Este pudiese hacer Una primera victoria De Garu Oja, está buscando Un dash attack No lo consiguió Morrocoyó Sigue lanzando Su Leavinsword Activamente Tratando de llenar Los espacios aéreos Pero empieza Una cinemática Corta De Falco Le quedan Tres golpes De Leavinsword Más o menos Un fair Láser para cubrir No pega ninguno De los láser lamentablemente Ya no hay Leavinsword Este es un muy buen momento Para Garu Para stackear porcentaje Nair 43% Esto no es mucho Realmente De Garu Pudiese Ok Empieza otra cinemática Vaquer 70% Uyuyuyuy Esto es una situación peligrosa 70% 29 Un vaquer 92 Ya Esto significa que Morrocoyó Está en kill percent El próximo hit Pudiese definir todo el juego ¿Será? ¿Será? No Aún no Aún no cierra Aún no cierra Y Garu Cierra Primer torneo De Garu Una victoria sólida 3-0 3-2 Contra Morrocoyó Excelente juego ¿Será?